¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy les voy a presentar una bonita propiedad que está en venta aquí en la ciudad de Michoacán. Está ubicada en la calle Vicente Silva y esta oportunidad es particularmente buena para aquellos que están pensando en tener una inversión y que pudiera ser una alternativa a estas plataformas digitales ahora como lo es Airbnb para rentar por habitaciones. Y es que esta propiedad en cuestión en la que me encuentro el día de hoy, esta bonita cocina integral, tiene lo que son 5 habitaciones y 3 baños. Su habitación principal cuenta con clóset, está bastante amplia, ahorita ustedes la van a poder ver en el video. Y además tiene lo que es un par de salas y su área de la azotera. Pues bien, acompáñenme para que conozcan esta increíble propiedad y recuerden que abajo del link de este video pueden encontrar nuestros datos de contacto para que no se las ganen, porque además esta propiedad que ustedes van a ver el recorrido con 5 habitaciones, 3 baños, las 2 salas y el espacio de lo que es esta bonita cocina integral, así como el área de comedor, tiene un valor de $1.050.000 pesos. Entonces, no dejen pasar esta oportunidad, denos una llamada y vengan a visitarla ustedes mismos. Muy bien amigos, pues ustedes ya están viendo el área de comedor, justo aquí a un lado de la cocina integral y acompáñenme a seguir recorriendo. Subimos aquí estas escaleras e inmediatamente aquí del lado derecho tenemos lo que es su habitación principal. Muy buen tamaño, cualquier tipo de cama cabe aquí, además tiene su baño completo al interior de la recámara principal y un pequeño balconcito para la vista. Bien amigos, pues esta es otra más de las habitaciones de esta propiedad, como pueden ver pues tienen bastante buen tamaño y por aquí está un baño completo que comparten estas habitaciones. Pues bien, esta es otra de las habitaciones, como pueden ver está de muy buen tamaño, cabe perfectamente cualquier tipo de cama también, entonces para un total de 3 habitaciones en esta parte de abajo y ahora podemos acceder a la escalera. Muy bien amigos, pues esto ha sido todo por el recorrido del día de hoy. Recuerden, ya les comentamos el precio y ya les comentamos la distribución de esta casa que es de 5 habitaciones, 3 baños y lo que son sus 2 salas, junto con una cocina integral y su comedor. Pues bien, no dejen pasar esta oportunidad, vengan ustedes mismos a conocerla y ya saben, pueden contactarnos abajo en el link de este video, están nuestros datos de contacto para que ustedes vivos vengan y la conozcan. Nos vemos hasta la próxima y los seguimos esperando en Inmueble.